Hola mundo y bikers que lo habitan, me estoy alistando para irme, de hecho ya voy un poquito tarde, quería lavar la moto pero ya no será posible, aún así les quería contar que voy hacia las lagunas de Sempoala, el día de hoy no es solo como una rodadita de paseo, vamos a acompañar como una caravana a una quinceañera que es la hija de uno de los muy queridos miembros del motoclub. Pues por eso, aparte de llevar mi equipo y mi mochila contra zombies, que incluye desde una aspirina hasta todo lo necesario para el apocalipsis, luego les contaré que hay dentro, también llevo una bolsa que es la más femenina que me encontré, si es el casco, pero no tiene uno, que incluye mis tacones, mi vestido y las cosas para la fiesta. Pero mientras nos dirigiremos hacia el primer checkpoint que es reunirnos con el resto del motoclub, así que vamos para allá y seguimos platicando. ¿Qué onda? ¿Ya listos? Voy a mi moto porque la verdad está asquerosa y se quisiera disimular un poquito. ¿Ya llegaron más? ¡Saluda a la cámara! ¿Listas? ¡Vámonos! Aquí la quinceañera, que no trae vestido porque obviamente se le puede mojar. Ahora busquemos mi moto. Y como siempre, la tontis de Jessy se le olvidó algo. Y en este momento vamos por gasolina. Venga, con los hoyos de aquí. Miren, no soy la única. Ok, los prevenidos y unos cuates. O sea, el privilegio de ser el papá de la quinceañera es que puedes cargar gasolina primero. Vámonos. Y detenemos el tránsito y vamos a pasar. Vámonos. Y ahora van todos enojados de reclamarle. Ok, y la siguiente tendría que ser yo. La ventaja de ir en grupo es que, sobre todo los más experimentados, aunque ahorita no vamos precisamente muy en fila ni organizados, porque aparte de venir con los del motoclub, pues venimos otros invitados y así, las motos grandes se toman mucho la responsabilidad de abrir camino, adelantarse, detener el tránsito, para que todo salga bien y no haya percances. Tengo un pelito en la cara. Tip de chica número uno. Bueno, de chica biker. Siempre amarrate el cabello. A menos que quieras ir toda la carretera con un pelito bailarín, dándote comezón. Una pipa salvaje queriendo. Aunque lo bueno es la protección, lo malo de ir en grupo es la velocidad. Rebasar con un contingente grande es difícil. Rebasan los primeros y los siguientes se quedan, entonces para eso se hace esa señal. No sé si le alcancen a ver porque ya está un poquito lejos. Sacas la mano y eso significa que puedes salir tranquilamente y ya les dices que se metan. A ver, no sé si les expliqué bien. Esa seña consiste en sacar la mano izquierda para que tú, mientras los primeros van rebasando, van señalizando a los de atrás que sí es seguro rebasar, sobre todo en este tipo de de carreteras. Si se fijan, es un carril y un carril. Entonces señalizas y todos podemos avanzar y cuando ya se deja de volver seguro el rebasar, señalizas que debes meterte, o sea, metes la mano. Y ya todos nos vamos pasando la seña y esa es la forma correcta de rebasar con un contingente. Hay un poco de neblina, además de pura y la humedad del suelo, ¿verdad? Ya estoy en esa fase donde te empieza a temblar todo y donde piensas, ¿por qué demonios no me puse esa una sudadera extra? Y es en este lindo momento donde empiezas a querer más tu moto y como que te empiezas a pegar más a ella para que te dé un poquito de calor. Eso es lo bonito de tener motores grandes. Acercas las piernas y se te empiezan a calentar. Y ya en un alto puedes acercar las manos y te las empiezas a descongelar. Por algo se llama así. Es el chupa, déjalo. Sí, claro. Saludos. Saludos, saludos. ¿Sí cabe? Sí. Cabe porque cabe, ¿verdad? Sí, porque cabe. Mira, igual ni me hubiera dado cuenta y de repente abro mi alforja y alcohol ahí. Listo, vámonos. La siguiente parada es Lagunas de Sempoala. Esa seña, no sé si la alcanzan a ver, significa que hay un tope. O sea, qué diablos. No sé si ven. Tiene un lugar para su vaso. Están buenas las curvitas, solo que hay que ir muy atento con los hoyos. Hoyos, 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 hoyos. Aquí hay que ir frenando con motor. Y les voy a decir, para los que no sepan, cuando vas frenando con motor, no metes el clutch. No es buena idea porque la llanta de atrás pierde mucha tracción. Y se los digo porque, lo sé, muy al principio tuve un incidente con eso. ¡Suscríbete! 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 Y estoy en esa velocidad donde no sabes si está en una arriba o en una abajo. Porque una abajo está muy revolucionada, una arriba muy floja. Ok, esto es una curva o una esquina. No me queda muy claro. ¡Ah, es bonito! Nunca había venido. Me gusta mucho cuando en la carretera se enmarca el camino por los árboles. Es como mi parte romántica, biker. Siento que, a diferencia de cualquier otro vehículo, tal cual. Vas oliendo, vas sintiendo, sientes los baches, hueles el lugar, sientes su temperatura tal cual. O sea, ¿qué onda con las curvas de aquí? No sé, es ángulo 90. La señalización no es en qué tan rápido, sino en qué ángulo está la curva. ¡Suscríbete! 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 y es en este momento donde dices ¿por qué demonios quiero una chopper y no una cross? me ayudas yo puedo hacer ridículos ¡hola! llegamos ¡hola! derrape miren, me puedo regresar en caballo llegamos sin percances parece que todos llegamos vivos ahí le dicen sencillo el bailador y es en serio vamos a ver qué hay por aquí bueno, hasta el momento les puedo decir que hay caballos que hay casas de campaña quesadillas y una laguna o varias, no sé es en estos momentos donde tu ego de tener una moto grande ya se viene abajo no sé ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¿Ahora sí? ¡Nos vamos! ¡Hasta luego! El señor del caballo y yo ya nos hicimos amigos Hoy tengo un calambre en el pie Hoy tengo un calambre en el pie Hoy tengo un calambre en el pie ¡Gracias! 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 Es que se unió la llanta ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!